La ciudad del Perú, Iquitos, sufrió uno de los embates más trágicos de la COVID-19 en el planeta, con cientos de muertos e imágenes dantescas de colapso hospitalario y el drama de la falta de oxígeno medicinal. Hoy, sin embargo, el virus parece haberse extinguido en la práctica, sin que nadie sepa muy bien el por qué. En toda la región de Loreto, cuya capital es Iquitos, la semana pasada se reportaron tan solo cuatro casos de la enfermedad y 19 la semana anterior. Según datos, ninguno requirió ingreso hospitalario. Fuentes del Sistema Público de Salud reportan que en los hospitales de Iquitos había este viernes tan solo tres pacientes ingresados por COVID-19 y dos sospechas de padecer la enfermedad. También parece haber pocos muertos y si bien existe aún en la zona un exceso de mortalidad respecto a los registros previos a la pandemia, en la propia ciudad de Iquitos, donde habían unas 413.000 personas, la inmensa mayor parte de la población de la región, la normalidad parece haber retornado. ¡Gracias!